Vamos en un nuevo día de hoy en el juego Que no hay nada de estos cofres arras Que no hay nada de estos cofres arras Que no me dieron nada de pegar Es que no hay nada de estos cofres arras Porfa, porfa, no tengo nada Alguien se dio Ay, no, que no me deja cambiarme Armadura No, no, que no hay nada de estos cofres arras Yo, yo estoy en un hogar que nunca me hacen coltear Ah, hace rato que le digo a Ram ¿Qué? ¿El chupete? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que no me quede Pregúntale Y le digo ¿Cuántos kilos pesa, mamá? Y rápido voltea y me dice para manita No, no sé cómo bajarme de aquí Ah, no, sí ¿Cuánto pesa? ¿Pesa tres kilos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí Sí Ah, qué me gusta ya dice que Ah, ¿qué me tiraron? Ah, ¿qué me tiraron? Ah, ¿cómo te subiste ahí? Ya te habías ido y de ahí te empujé atrás con la espada Ah, ¿qué te marca? Ah, ¿qué me tiraron? Espera ¿Otra? Tenía el roento ¿Otra? ¿Otra? ¡Va! ¡Va! ¡GTM! ¿Quién me dice que tiene? Sí, gracias, hermana. ¿Quieres música? Ahora te voy a poner la patita. ¡Qué bueno! Yo no quería eso. Esa armadura zarra. ¿Cómo hacemos equipo? Que me voy a ir del grupo. Y tú también abandónalo. Bye, me voy a ir del grupo. Y tú lo abandonas. Vamos a ver qué vamos a poner. Bye, me voy a ir del grupo. ¡Júper! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Júper! 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 ¿Puedo? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Mamá! ¿Qué? Mira, vamos a escucharnos de aquí. Aquí. En el celular, en el iPad. Sale. ¿Por qué? ¿Por qué en mi iPad? No sé. No sé si es cierto. ¿Por qué estás descargando YouTube, pa? No, no, Jessia. Pégalo. No te estás haciendo nada, tu hermanito. Quítate, hermano. ¿Por qué me descargas YouTube si dijiste que no me ibas a...? ¡Pa! 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 ¡Sí! ¡Pa! ¡Sí! ¡Pa! ¡Pa! ¡Sí! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me matan! ¿Qué va a mirar eso? Hace rato... Hace rato... ¡Ahí tío! ¿Cuántos habían? Había, habían cuatro o tres. ¿Visten? Hace rato... Hace rato... ¿Ven? ¡Ven! ¡Para qué? Hace rato... Ahí está contigo, güera, ¿verdad? Yo ya estoy listo para pelear contra ellos. Sí, ¿hacemos equipo? ¿La casa está en la hora? ¿Su casa? Ya. Más o menos. Ajá. Sí. Pues no está caliente como aquí. Ya, estoy full hierro. Y aún tengo dos espaldes de diamante. No me dejó hacer nada. Yo me lo voy a matar. Me das cosas. Ese... Sí. Esa armadura... Yo era full hierro. Así que la armadura esa de hierro es mía. Porque yo era full hierro. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Te doy lo más bueno que tengo. Primero, no tenemos que matar ya. ¿Mande, pa? ¿Mande? ¿Qué dijiste? ¿Te perdí? Sí, te escuché. Pues yo no gané, güey. ¿Por qué él mató más veces? ¿Por qué está... ¿Por qué está abierto? ¿Quieres hacer equipo conmigo? ¿Equipo? No, no creo eso. No. ¿Cuántas TNT pusieron ahí? ¿Cuántas TNT? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me das uno? ¿No te agradeé? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Como andas? ¿No beşastece con el palo? No, no, no. Pero todos duéramos. no 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 imagino que la verdad no y ahora si ahora si ya puede mirar que vaya el a ver pa ahora que poco no leo de que todo a vete de una vista que no 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 oye por qué me tiras no 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 ¿Ya pasó la partida? ¿Ya pasó la partida? ¿Ya pasó la partida? Ya me da miedo, ya me da miedo mi esto